¡Gracias! 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 Serie secundaria Carnavalitos ¿Todo listo? DJ, ¡pulos ya! ¡Gracias! Baila, que baila, que apora, que deja soñer por el carnaval mi casa me la quiero pasar tanto sufrir tanto peinar baila que baila en el campo de mi vida se ha llenado en la maldad la reina del campo de mi vida se ha llenado en la maldad la reina del campo de mi vida se ha llenado en el campo de mi vida la reina del campo de mi vida se ha llenado en la maldad la reina del campo de mi vida se ha llenado en la maldad ¡No voy a pegar! 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 ¡No voy a pegar!